El regidor de Seguridad Pública y Vialidad, Andrés Santiago Parada, pidió a la población que se sienta acosada o perseguida que llamen el número de emergencia 911 para que se atienda su llamado de auxilio. Esto luego de que se hiciera atendencia en las redes sociales, la campaña ni una más ni una menos. Bueno, una vez que se den el hecho y hagan el atento llamado a la población y al número 911, atenderemos rápido el llamado de auxilio para ver qué está sucediendo. Estamos implementando ahora sí que a través de nuestro comandante, el director Bernardo, el tema de operativo, la combinación con las tres órdenes del gobierno, de que se mantenga la seguridad de USPED. También vamos a trabajar en la administración a través del cuerpo policial, y sobre todo en el tema de que se está elaborando a través del licenciado Ramón, que es el responsable de llevar a cabo ahorita el programa de trabajo para el tema de la mujer. Ahí vamos a meterlo a sección de cabildo para llevarlo a cabo y implementarlo tanto en las escuelas como en el municipio. El concejal comentó que en varios puntos del primer cuadro de la ciudad hay elementos de la policía municipal a quienes pueden acercarse en caso de que se sientan en peligro. Ellos son los 30 elementos que apenas acaban de entrar al cuerpo policial. Ahorita sin duda de la convocatoria que se lanzó para ingresar más al cuerpo policial. Sin duda alguna ellos son proyectivos, tienen el tema de poder pedir el auxilio, y enseguida llegarán a las patrullas para estar vigilando porque sin duda alguna el municipio es muy grande. Bueno, que confíen en el tema de nuestro cuerpo policiaco, vamos a darle la atención que merece el comercio y los comerciantes. Para ser atendidos estamos conectando, lo digo, con el director de nuestra policía para modo de llevarlo a cabo, que tengan esa seguridad que también si tienen algún atropello a través de nuestro cuerpo policiaco, que sin duda alguna vengan a la oficina y ahí les daremos el tránsito correspondiente y lo resolveremos. Cabe hacer mención que varios comercios de la ciudad se han sumado a la campaña que se lanzó a nivel nacional, la cual consiste en que si una mujer se siente acosada o perseguida por alguien, pueden ingresar a un establecimiento y ahí se le dará protección, incluso se ofrecen a llevarla a su domicilio. En lo que se refiere a los operativos, el entrevistado mencionó que estos continúan a pesar de que hubo unos días en los que disminuyeron. Siguen los operativos en el municipio de Custepet, se relajó en un momento, vimos que en el mes de diciembre y de enero se mantuvo la calma en Custepet, se mantuvo la tranquilidad, siguen los operativos en diferentes puntos estratégicos de nuestro municipio y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, tanto municipal, estatal y militar, y vamos a seguir implementándonos para mantener la tranquilidad de los ciudadanos de Custepet. Para la red informativa, Jorge Acevedo.